¿Qué es la gente de la playa? Sí que es verdad que hay muchísimo más trabajo, pero por el día no es lo mismo que otros años, porque claro, al hacer muchísimo calor, si te cierran la playa, la gente se va directamente o a su casa, o a su hotel, o a sitios con piscina. Sí que lo hemos notado este mes de julio, a lo largo de todo el mes de julio. Bueno, la nuestra valoración al respecto es pésima, porque evidentemente estamos en una localidad turística, como es Xavi, evidentemente estos asuntos deberían estar solventados, y creo que deberían estar solventados de fallar mucho tiempo, porque creo que el problema está perdurando por mucho tiempo, está enquistado y creo que no lo solucionan. Yo realmente, hombre, está afectando de todas las maneras, porque tú piensas que así la gente ve a la playa, Xavi es un destino de sol y playa. Como destino de sol y playa, la gente vol la playa. Así no hay otra actividad, no hay teatro, no hay actividades culturales así de importantes. Entonces, evidentemente, el gran atractivo que tiene Xavi es la playa. En la playa venen así los turistas y se encuentran la playa tanca. Pues imagina tú, yo siempre digo una cosa, n'hi ha que posarse en la piel del que ve. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías que tú alquiles un departamento o cualquier cosa que estás gastando los tus diners ahorrados durante todo el año y no puedes utilizar la playa? Después, también, una otra de las cosas que trobamos es la desconfianza de la gente. Porque, claro, lo que está claro es que tú, por ejemplo, un día encuentras la playa tanca y al día siguiente la tienes oberta. Y la gente pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que ahir estaba tanca y hoy ya está perfectamente? Claro, muchas veces le demanen a tú la solución o la respuesta cuando tú no eres la persona idónea para dar estas respuestas. Bueno, y afectar-nos, evidentemente, en el tema del comercio, pues es un... vamos, es un increíblemente ruin. Porque la gente, pues... a mi, la playa está tancada, la gente no ve. Si no ve, la gente no consumeix. N'hi ha hores de la playa que son importantísimes. Y es todo un sector que así, bueno, les más afectadas. En este caso es el comercio. Pero yo siempre digo que fuera de eso, hay que mirar el conjunto de todo. Es el comercio, es la persona que nos visita y después es la imagen de la localidad. Yo creo que esas tres cosas conjuntas deben prenderse un molde en serio y solventarlo de una vuelta por todas. Pues nos ha afectado bastante porque, claro, al cerrar la playa la gente se va a otras playas y las ventas no son iguales. Entonces nos ha afectado muchísimo. Sí, nos gustaría solicitar a las administraciones que solucionen este problema porque en realidad es que nos está afectando muchísimo. Bueno, pues nosotros somos un comercio de venta de ropa y la mayoría de nuestros clientes son turistas. Y esto nos está afectando de una manera bastante grave porque los turistas frecuentan muchísimo la playa del Arenal y al estar cerrada no están viniendo. Y nos afecta de manera en que las ventas bajan muchísimo y estamos horas y horas esperando a que venga alguien y nadie aparece. Y nada, supongo pues hacer un comentario para esta situación que estamos pasando, sobre todo en esta temporada estival, con el tema del cierre de las playas parece ser por efectos de la reparación del sumidero este en cuestión. Y es algo que nos está afectando bastante directamente en nuestro negocio, es obvio, ¿no? Sobre todo por la falta de afluencia de gente y cuando la gente viene que se encuentra la playa cerrada sin ningún aviso y sin motivo aparente. Y pienso que son cosas que tendrían que estar ya solucionadas porque creo que este problema no es actual de ahora, sino que ya viene creo que desde el año pasado que ya tuvimos el mismo problema a final de verano y parece ser que no se han hecho ni las gestiones ni el trabajo correspondiente para intentar solucionarlo y que sobre todo la gente que viene a visitarnos en esta época estival, pues que no se encuentre con estas limitaciones y con esta imagen tan negativa que creo que estamos dando, pero vamos, a nivel nacional y a nivel mundial, es obvio, ¿no? Para nosotros. Y nada más, pues es un poquito el tema ese, ¿no?